Y ahora que también no vamos a hablar de mal, sino de Rufo, por el nombre del siguiente grupo. La Roja en el Carnaval. No sabemos si detrás Chauvi y Diego se cerramos, que parece a ti, que te va a venir, es el Virgen del Saliente. Un aplauso para ellos. La Roja en el Carnaval Con su descanso en los países Como hermanos, en cada uno de todas Reina fuerte que te escucha el sol El partido ya va a competir Todos nosotros vamos a ganar Unidos, debemos cantar, debemos cantar Somos un pueblo, un partido de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que va When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a wedding flag So wing your flag, now wing your flag Now wing your flag, now wing your flag Now wing your flag, now wing your flag Now wing your flag You, 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 you Caen las murallas, va a comenzar el ámbito justo de las batallas No te acuerdes, no existe miedo, quítate el polvo, ponlo de tiro y besa el duelo La pasión se siente, ve en ti, entiende Ahora vamos por todo, no te ganas, a veces a la plaza en Navidad Porque esto es África, chame a mi alma, chame a mi alma, chame a mi alma Chame a mi alma, porque esto es África ¡A la plaza en Navidad! 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 ¡Señor por never de un, singole caña ¡Gracias! 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 Mucho Super Mario por aquí La princesa Yoshi Willy Y otro Mario ¡Gracias! 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 Que de verdad que soy feliz, que de verdad que estoy muy bien. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú. Y la verdad que es simplemente tu vida, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú, lo de a mí. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú. Y la verdad que es simplemente tu vida, todo lo que piensas tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!